hola hola buenas noches cómo se encuentran bueno para mí como siempre es un gusto estar de nuevo con ustedes el día de hoy vamos a hablar de una patología que aunque no creamos aunque no sea algo que nosotros manejemos siempre es una de las más comunes en costa rica y es la hipertensión arterial este en los últimos es digamos esta patología es una de las principales causantes de enfermedades cardiovasculares y como dato importante es la primer causa de muerte a nivel nacional la mayoría de personas que mueren hoy es la razón por la cual mueren más personas en este país entonces de ahí la importancia de la prevención y además si ya la padecemos pues de un adecuado control porque es que es tan seria porque ella propicia enfermedades cardiovasculares o sea alguna enfermedad del corazón propicia que tal vez sea un infarto que vaya alguna patología a nivel cardíaco entonces de ahí la importancia de adecuado manejo cuál es el tratamiento bueno tratamiento farmacológico es muy importante pero además llevar cambios o llevar un estilo de vida saludable un estilo de vida saludable que involucra hacer actividad física y una alimentación adecuada ok porque es que da la la hipertensión la primera razón por la cual nos puede dar es por tener malos hábitos o un estilo de vida inadecuado y la segunda puede ser genéticos ya puede ser que si mi mamá mi papá mis tíos todo toda mi familia pues también que yo herede si yo tengo ese factor genético a favor pues que implica que tengo que cuidarme más en mis hábitos para no comprar como todos los números de la lotería que sí puedo llegar a ser hipertenso o hipertensa de acuerdo cómo lo controlamos bueno además del tratamiento a nivel de estilos de vida o de alimentación tenemos primero que todo llevar un peso saludable los estudios dicen que con sólo bajar 5 kilos nosotros podemos bajar de manera importante la presión arterial aumentar el consumo de potasio disminuir el consumo de sodio y por disminuir el consumo de alcohol el alcohol es ayuda a que se incremente la presión de manera importante entonces pues obviamente no son compatibles recomendaciones dietéticas una alimentación saludable como siempre he hablado incrementar el consumo de frutas vegetales y semillas porque son fuente de potasio además de esos sean frescos que no estén procesados verdad quitar el salero de la mesa no es un buen hábito echar sal en la mesa y por qué porque aunque la comida ya tenga una buena cantidad de sal le agregamos un poquito más elegir comidas y condimentos que no tengan sal adicionado por eso ya les decía lo más frescos posibles cuando vamos a usar algún tipo de enlatado pues escurrirlos o enjuagarlos y en alguno de los casos pues lavar cuando se trata por ejemplo de los hongos o los vegetales meterlos en el agüita y le enjuagarlos para botar todo ese sodio extra que va a tener sazone con chile cebolla culantro ajo apio albahaca bueno todo este montón de especies hierbas que tenemos aromáticas y que dan sabor en lugar de utilizar consomé salsa lisano salsa chinas o todos los condimentos artificiales que son altos en sodio recordemos aumentar el consumo de potasio con frutas vegetales frescos y semillas y bajar el consumo de sodio no utilizando productos procesados o empacados y espero que estas recomendaciones les sirvan mucho eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana y